Perico a la deriva. Con fico seco asediado por la justicia, los candidatos a concejales se disputan la intendencia. La crisis institucional y política en Ciudad Perico se arrastra durante años y no deja paso a la normalidad. Dos décadas de gobierno del PJ han dejado más sospechas de corrupción que obras para los periqueños. La ciudad alberga quizás la economía más pujante de la provincia. Con sus ferias, el trabajo y la actividad productiva se observan a simple vista. Pese a ello, la clase política no estuvo a la altura de la pujanza de su pueblo. El intendente, Rolando Pascual Fico seco, acumula reelecciones con un capital político mínimo, sostenido por un puñado de votos conseguidos a base de clientelismo. Sus opositores atomizados tampoco fueron capaces de construir un proyecto serio que logre persuadir al electorado de la ciudad. Sin embargo, la impunidad que la dupla Fernar-Genefes le había garantizado a Fico seco durante años parece haberse acabado. La justicia lo envió a juicio oral por un hecho de corrupción. La causa involucra una estafa por 3 millones de pesos en los que la torpeza y la voluntad corrupta quedan expuestos. Con la excusa de realizar obras en el parque industrial de la localidad, el intendente se llevó puestas todas las normas vigentes y realizó contrataciones por miles de pesos, sin llamar a licitación, y luego armó licitaciones a todas luces arregladas para favorecer Egeza, la empresa amiga del poder, adjudicándole una obra varias veces millonaria. Por si fuera poco, antes de que un solo obrero pusiera una pala en el lugar, la empresa beneficiada ya se había llevado toda la plata. Se trata de la módica suma de 3.700.000 pesos. El intendente deberá comparecer ante un tribunal que lo juzgue. Por esa razón, con semejante vergüenza a la vuelta de la esquina, busca un refugio en la legislatura de la provincia, y ayudado por el padrinazgo de Guillermo Genefes, arañó un lugar espectable en la lista de candidatos del Partido Justicialista. Al convertirse en diputado, Fico Seco logrará evadir un probable juicio político que lo sacaría de su cargo y lo dejaría en manos de los jueces. En otras palabras, no le queda otra que dejar la intendencia y refugiarse en la legislatura. Ante semejante escenario, los concejales se frotan las manos y observan claramente la realidad. El próximo 22 de octubre, se estaría definiendo al sucesor de Fico Seco. Creo que el primer responsable de esto es el que conduce el peronismo en llevar a un candidato en primer término, imputado y procesado por la justicia, donde sabían perfectamente que hay seis denuncias penales en contra del intendente Fico Seco, y que, bueno, yo siento vergüenza ajena, yo soy peronista, soy justicialista, pero también tengo mi responsabilidad con mi pueblo, tengo mis valores, mis ideales, mis principios, y obviamente si vemos las irregularidades que eso se están cometiendo, no podemos mirar para el otro lado. Y la Unión Cívica Radical no está bien vista en perico, producto de haber sido uno de los garantes del sostenimiento del intendente Fico Seco, no solamente con acciones que tienden a corregir en la gestión del intendente, sino con los juicios políticos que han caído en contra del intendente Fico Seco por la omisión de la Unión Cívica Radical. Esto no es una elección cualquiera, no se eligen solamente concejales, sino que está en destino en juego la intendencia de la municipalidad de Perico, porque, bueno, el actual intendente Fico Seco tiene dos razones, una de que está como diputado provincial y la otra que puede terminar preso en la justicia. Entonces, es necesario que se elija bien y que el pueblo de Perico vote bien, vote a la verdadera oposición, porque los que estamos dentro de este proyecto político en la cabeza de Walter Cardoso, siempre hemos conducido los destinos del consejo apuntando a defender los intereses del pueblo, pero a controlar al intendente. Fuimos una oposición seria que toda vez que se puso en riesgo el patrimonio municipal y de los periqueños, hemos salido a defender. Y toda vez que había que acompañar proyectos de envergadura para Perico, hemos acompañado. Lo vemos a Perico que, bueno, sigue en la decadencia, en la postergación, el día 22 de octubre va a ser un ayer y un mañana para nuestra ciudad, porque vemos que el representante del pueblo, el intendente, es candidato a diputado, se va a la Cámara de Diputados, no queda un intendente, digamos, en Perico, porque esto es una elección aconsejal, entonces pasa a ser una elección a intendente, porque el que sea presidente del consejo tiene que hacerse cargo de la intendencia, con los dos años consecutivos que sigue. Así que, bueno, y vemos los candidatos que salieron y no son quienes los pueden representar a Perico. Por ejemplo, hablamos de un Cala Caliba, Carlos Caliba, donde es más de lo mismo, digamos, eso es más corrupción, más decadencia, más tierra, más bache, más desorden, más todo. El intendente hoy tiene dos caminos únicamente, el intendente fisco seco, o se sienta en la legislatura o se le acaba el recreo y le toca la campana a la justicia, porque está con muchas causas penales que la justicia no puede sostenerlo más, gobernando una comunidad de 70.000 habitantes. Esto es poco serio para la democracia, es poco serio para Perico, así que yo creo que se viene un cambio y vamos a apostar a esto, vamos a poner todo lo que tengamos que poner y hacer todo lo que tengamos que hacer. ¡Gracias!